Hola, chicas, ¿cómo va? Hola. Hoy les traje, vieron que está frío afuera. Sí. Bastante frío. Ideal para tomar con un té o un café unos cuadrados de limón. ¡Uy, qué rico! Súper ricos, bien húmedos, fácil y muy económicos. Son como... No, que muestre. Es muy fácil. Esto lo hace cualquiera, ¿eh? No, pero... No, 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 lo que quiero decir es que traje... No, cualquiera no. Lo hace cualquiera, dije. Lo hace cualquiera. Qué bueno. Eso, no sé si está dicho al horno o al microondas. ¿Al horno o al microondas? No, al horno, al horno. Ah, son un poquito más elaborados, entonces. Pero mirá, que te espero así con un desayuno así. Mirá, la taza tiene el moñito ahí como si fuera de serviceta y todo. ¡Opa! Mirá, vamos a empezar. Mirá, me vengo porque sé que me necesitas. Ah, vos decís que lo hace cualquiera, entonces me vas a ayudar, bueno. Por eso vengo, lo hace cualquiera, por eso vengo. Mirá, como sabías que ibas a venir. Pero no charlen, ¿eh? ¡Ay! No, no charlen, por favor. Laburen, no charlen, ¿eh? ¡Oh, mirá! Mirá, de limones. Del andal de limones. Mirá, vamos a empezar a trabajar. Y tengo otro repasador también de limones. ¿Pero esto qué los hizo vos? No, esto me los hizo Marcela Cortinería. ¡Ay, le mando un beso a Marcelita! Le mandamos un beso grande, Marcela. Hace un montón que no la veo, así que... Sí, ya la voy a ir a ver, la voy a ir a buscar almohadones. Bueno, dale. Mirá, vamos a empezar. Muy, muy fácil la receta. Ahí Lucía va a ir haciendo las cuentas. ¡Lu, anda anotando! Que vas anotando y nos vas a ir diciendo cuánto cuesta hacer esta receta. Bueno. Vamos a utilizar 100 gramos de manteca. 100 gramos. Esta receta es para cuando abrís la heladera, llegas tarde y no tenés nada para hacer. Es lo que me pasó anoche. No había ni huevos en mi casa. No, si ya me dijeron que mandaste a pedir huevos. Entonces, vamos a poner manteca. ¿Trabajaste mucho el fin de? Eh, el fin de sí, pero ayer no. Yo ayer lo tomé como si fuera domingo. Pero claro, chicos, yo también. Mirá, vamos a trabajar la manteca a punto pomada. Sí. La vas a trabajar ahí un poquito. Sí, cómo no. 100 gramos de manteca. Calculemos los 100 gramos de manteca, más o menos, mil pesos. Mil pesos los 100 gramos. Sí, vamos a agregar azúcar. 150 gramos de azúcar refinada, azúcar blanca. Bien. Mirá, ahí vas a ir mezclando. Sí, señor. Parece bastante, pero el azúcar también ayuda a que tenga bastante humedad estos cuadraditos de limón. Muy bien. Creo que son un viaje vida estos cuadraditos. ¿En serio? ¿Tenés ahí para probar? Y querés comer 5.000 de estos. Son livianitos. Son livianitos. Súper, súper ricos. Esponjosos. Creo que tenés ganas de comer vos uno. ¿Cuántos limón? Y podríamos ir probando. Mirá, ralladura de limón vamos a utilizar. ¿Cuánto? Un poquito de ralladura. Ahí, más o menos la ralladura de un limón vamos a utilizar. Bárbaro. Mirá, y agregamos esto. Perfecto. Mirá, sentí el perfume ya. Sí, ponele más. Bueno, le ponemos más. Lo voy a rallar acá. Claro. Porque sea más fácil. Claro. Mientras más ralladura le ponemos, mejor queda. Claro. Acordate de rallar siempre la parte de color, la parte amarilla. No la blanca porque la blanca es amarga. Claro. Muy bien. Mirá ahí qué finito que queda esto. Agregamos ahí. Van a estar. Bastante ralladura. Estos están recién cortados los limones. Así. Mirá, ahí traje algunos hasta con la hojita. Mirá, mirá. Del árbol. ¿De qué árbol? El árbol de mi casa. Ah. Mirá. Recién ahora están tomando color los limones. Le falta un poquito. Vamos a agregar huevos. ¿Cuántos huevos? Dos huevos. ¿En cuánto tiempo da un limón, un árbol o un par de limones? El mío da durante todo el año. Durante todo el año. Pero, por ejemplo, ahora están hace un mes y medio, dos. Las cuatro estaciones. Hace dos meses más o menos que están verdes y les cuesta. Les cuesta. Sí. Y el frío por ahí. Mirá, agregamos un huevo. Sí, señora. Sí, señora. Entonces teníamos 100 gramos de manteca, más o menos mil pesos. 150 gramos de azúcar, son 150 pesos, calculando mil pesos el kilo de azúcar. Bien. El huevo, dos huevos, 300 pesos. Ah, muy bien. ¿Completos los huevos? Completo. Mirá. Completito ahí. Bien, es necesaria la yema. Muy bien. Vamos a agregar harina cuatro ceros. Calculemos que el kilo cuesta mil pesos. 130 gramos. Serían 130 pesos. Ajá. 5 gramos, más o menos, de polvo de hornear. ¿En qué caso? Que es una pizca. ¿Y si no tenemos el polvo de hornear? Podemos utilizar harina leudante. Mirá, ahí están los cuadraditos de limón. Está la receta en pantalla. La cocina que propone es javiagasani, manteca 100 gramos, azúcar. 150 gramos, ralladura de limón, dos cucharadas aprox, dos huevitos completos y, ¿qué dice? Polvo de hornear. Polvo de hornear. Y sal una pizca. Una pizca, muy bien. Mirá, vamos, para la cubierta tenemos azúcar impalpable. Ah, perfecto. 100 gramos y jugo de limón. ¿Por qué es glase? Es glaseado. Es glaseado. Ah, ¿viste? ¿Viste que aprendo la técnica? Estás aprendiendo. Y la técnica, sí. Mira. Muchos años. Vamos a agregar a esto dos cucharadas de jugo de limón. Perfecto. Que no se nos vaya ninguna pepita acá. A ver. Ninguna semillita. Uno. Ah, muy bien. Y sacamos ahí dos cucharadas. Ahí está. Genial. Una vez que tenemos esto, teníamos 130 gramos de harina 4 ceros con los 5 gramos de polvo de hornear. Perfecto. Y una pizca de sal. Sí, señor. La pizca de sal es necesaria porque nos va a realzar muchísimo el sabor. A ver cómo ve ese batido. Mira. Muy bien. No tenía confianza. No, tremendo. Mira. Suavecito, sin grumos. A ver cómo queda con la harina. Mira, vamos a ir agregando la harina. Bien, de a poco. Te has puesto como unas polainas en los brazos. Serían como unos guantes. Lo que pasa es que es así, se completa el outfit. ¿Querés ir vos terminando? Porque nos vamos a ir a un corte. Mientras nosotros terminamos esto, acá en un ratito vemos cómo queda la masa terminada. Mira, ya llegamos al horno la preparación que habíamos hecho en el bloque anterior. Lo cocinamos aproximadamente unos 15 minutitos y mira cómo queda. Ya lo desmoldé. Está calentito todavía. Y vamos a hacer el glaseado porque así en caliente le vamos a agregar este glaseado de arriba. Sí. Tenemos azúcar impalpable 100 gramos, jugo de limón y un toquecito de agua caliente. Esto lo mezclamos. Esto es lo que no le salía a Lucía que me contaba recién. Ay, sí. Lo mezclamos y tenemos que ir poniendo muy de a poco porque es medio engañoso esto. Pareciera como que le va a faltar mucho líquido, pero el azúcar impalpable absorbe muchísimo. Mira, integramos ahí, agregamos un poquito más y con esto vamos a bañar nuestros cuadraditos de limón. Súper, súper fácil, rico y al estar caliente la preparación de abajo, lo que va a hacer este glaseado es secar mucho más rápido. Así que mira, ahí tenemos la preparación de este glaseado. Mira cómo queda. ¿Ves? Un glaseado que corra, tiene que ser. Y esto se lo vamos a agregar acá arriba. Mira ahí. Esto va a contrarrestar el sabor del limón. Lo va a endulzar muchísimo la preparación y queda muy, muy rico. Mira, lo esparcimos ahí porque es una capa finita. Con esos 100 gramos de azúcar te alcanza justo para hacer esta plaquita que tiene 18 por 28. Es un moldecito de torta este chiquito. Podríamos utilizar una placa de horno también, lo que ustedes tengan en casa. Y esto así como está, lo dejamos unos segunditos y ya está listo para que lo podamos cortar. Te aconsejo que lo cortes en cuadraditos, bien, bien chiquito, porque son para acompañar justamente como si fuera un bocado. Mira, vamos a cortar ahí aproximadamente. Súper, súper tiernos son y quedan muy, muy ricos. Digo que esto es ideal para la tarde, que está bien fresquito. Además, muy pocos ingredientes. Al final, Lucía, ¿sacaste la cuenta cuánto costaba? 1.300, 1.000, ahí ya te digo. 1.700. 1.700. Muy bien. Por 1.700 pesos hacemos todos estos cuadraditos, que es como si compráramos un paquete de galletas más o menos. Claro. ¿Y más? Sí. Más. Con lo económico. Ahí nos quedaron listos los cuadraditos y ya están listos para disfrutar. Y esto lo hicimos en tiempo real. Estos son los cuadraditos que hizo Erika. Mirá. Ustedes se ven muy, muy lindos. Y les salieron, ¿eh? Salieron. Ella dijo que cualquiera lo podía hacer, así que bueno, realmente cualquiera puede hacer estos cuadraditos. Por 1.700 pesos, ¿cuánto nos sale más o menos? ¿Cuántos cuadraditos? Y aproximadamente unos 30 cuadraditos. Qué lindo, para tomar el té, para tomar un cafecito. O sea, haces evento también para meter esto dentro de las cosas dulces que preparas. Está buenísimo porque es económico. Pero sí.